Es momento de las noticias de inmigración en los Estados Unidos, las más importantes. La Policía de México libera a migrantes secuestrados en un autobús. En un incidente que se está volviendo cada vez más usual, un grupo de hombres armados secuestraron un autobús que iba camino a los Estados Unidos y con él muchos migrantes. La Policía de México logró detener a estos migrantes y liberar a las personas. Por favor, si quiere venir a los Estados Unidos, no arriesgue su vida. No vale la pena. El ejército de Texas niega haber ignorado las súplicas de una mujer que quedó varada en el Río Grande. El Departamento Militar de Texas negó que la hubiera escuchado o que la hubiera visto suplicando por ayuda. El asunto es que al final nadie ayudó a esta pobre mujer. Ya lo sabe. No arriesgue su vida. El Estado de Texas en este momento ha pasado una ley que le permite a la policía y a las autoridades locales del Estado de Texas deportar a migrantes indocumentados. Un tipo de ley que la mayoría de personas considera inconstitucional porque atenta contra el poder del gobierno federal, que es el único que puede controlar la inmigración en los Estados Unidos. En este momento se han presentado demandas contra esta ley estatal, pero no sabemos qué es lo que va a pasar. Y mientras tanto, pues el Estado de Texas pretende enforzar esta ley y deportar a las personas. El presidente Biden en este momento está en una encrucijada porque es muy probable que vaya a tener que ceder con los congresistas republicanos para poder obtener la ley de presupuesto federal. ¿Y en qué va a ceder? Pues va a ceder en el tema que más nos interesa a nosotros, que es la inmigración. El presidente Biden es muy probable que vaya a ceder su poder de dar parol o permiso para entrar a los Estados Unidos, que vaya a hacer más difícil el asilo y que vaya a permitir las deportaciones exprés de personas que llegan a los Estados Unidos o que están dentro de los Estados Unidos. Esa es una noticia que estamos siguiendo muy de cerca y que le traeremos cada detalle aquí en IMI Noticias. Los afganos que aún siguen saliendo de Afganistán, huyendo del Talibán, están tratando de llegar hacia los Estados Unidos y para ello están cruzando por Latinoamérica para llegar a México. Esto es algo que el gobierno de los Estados Unidos sabe y que está está haciendo caso omiso. Lo cierto es que en la frontera sur hay muchísimos afganos buscando entrar a los Estados Unidos. Así que esta es una crisis que se está generando y en la que el gobierno va a tener que actuar. Este fue nuestro segmento IMI Noticias con Katia.